Hola, soy Elena Infante, especialista en pediatría en la Clínica La Marquesina del Grupo Recoletas y hoy os voy a hablar de mi especialidad que es la pediatría. La pediatría es la rama de la medicina especializada en la salud y en la enfermedad de los niños. Está centrada sobre todo en pacientes que van desde el recién nacido hasta el paciente adolescente. Las afecciones más frecuentes dependen un poco de la estacionalidad. En invierno las afecciones más frecuentes que encontramos son cuadros respiratorios y cuadros infecciosos. Y en otras épocas como la primavera o el verano pueden ser otros procesos como la gastroenteritis, diarrea, vómitos, reacciones alérgicas, picaduras, insectos, etc. Las revisiones periódicas son esenciales precisamente para detectar precozmente problemas que pueden surgir a lo largo del desarrollo, tanto en el crecimiento como en el desarrollo psicomotor de los pacientes o del desarrollo sensorial. A través de una detección precoz podemos hacer una intervención encaminada a mejorar o solucionar estos problemas y en el caso de que no se pueda mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.